Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook and now you're going to die. Hola, qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que es una iniciativa de ultracinema. Y pues bueno, en esta ocasión continuamos con nuestro viaje por las distintas iniciativas que han comenzado a proyectar parte de lo que es la gira ultracinema y pues en la antesala ya a muy poquito tiempo de que comience nuestra decimoprimera edición y pues es el programa ya número 82, lo cual a mí me tiene sorprendido de cuántos capítulos ya hemos tenido y pues como de costumbre me acompaña mi colega y amigo y son sacador Michael Ramos Araizaga desde esa zona extraña y de avistamientos ovnis que es Tepoztlán. Hola, Micha, ¿cómo estás? Hola, hola, Antonio. Sí, justo hoy deben estar muy, muy activos porque la señal está del súper meganabo. Pero bueno, acá andamos jugándole al podcast y espero que me estén escuchando bien. Y pues nada, aquí andamos maestro Bunt. Sí, de hecho te escuchamos bien y pues ahora nuestro invitado también está cerca o bueno, relativamente cerca de una zona de avistamientos que es el estado de Chihuahua y tenemos el placer de contar el día de hoy con Roberto Robles. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, Michel, buenas noches. Pues nada, pues aquí desde Chihuahua, gracias por la invitación y pues nada, aquí estamos. Me parece muy bien, entonces suponemos que este programa, por ser zonas de avistamientos, este programa va a ser fuera de este mundo, como suele ser este podcast. Y pues bueno, no sé, micha, si quieras empezar con la charla. Creo que el que calla otorga y ya no lo oímos. Pues sí, bueno, gracias, gracias Roberto por... Hola, creo que se fue de nuevo. No, está súper mal acá esta cosa, entonces no sé si... ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos ahora. Uy, ya no. Y ahora ya no. Hola. Hola, hola. Bueno, pues creo que va a estar muy complicada la participación de Micha, pero platícanos un poco, Roberto, cómo está la escena del cine más locochón y alternativo allá en Chihuahua, que ya hemos platicado varias veces en este podcast, cómo el norte ha estado muy castigado en temas de cultura, en temas de distintas manifestaciones. Y bueno, el cine no es la excepción. Platícanos un poco qué haces y a qué te dedicas y cuáles han sido como un poco los antecedentes de tu iniciativa. Sí, claro. Sí, como dices, pues el norte en general, digo, históricamente no ha sido un lugar como medio olvidado por las instituciones, por un lado, por otro lado, pero ha habido otros intereses por parte de la gente que aquí se mueve, digamos, ¿no? Yo ahorita estoy cursando una carrera, una licenciatura en arqueología, y justo hablamos de que a nivel arqueológico, por ejemplo, también está completamente olvidado todo. O sea, la arqueología de la parte del norte, el noroeste, donde estoy yo, etcétera, es completamente, todavía hay muchos lugares por explorar. Casi todo está concentrado en el centro y en el centro sur del país, ¿no? A nivel de estas investigaciones. Por el lado del cine, pues, o de las artes, también hay un vacío muy notorio por acá. Justo, sí, bueno, incluso podría decir que hay algunos cineastas de por acá, unos famosos, definitivamente famosos, otros menos conocidos. Entre los famosos y consagrados, pues, está Gonzalo Ortega, ¿no? De este director que muere en los ochentas, un accidente automovilístico de Camargo, de Ciudad Camargo, de donde es mi hijo, por cierto. Y este... Pero bueno, también hay Roberto Gabaldón de Parrales, creo que también es por estos lugares. Pero bueno, y más allá de estos personajes, pues, relativamente famosos o muy famosos, pues, hay muy poca gente realmente que esté interesada en el cine. O hay mucha gente interesada en el cine, pero hay pocas oportunidades para la gente del norte para instalarse en esa industria, digamos, en el centro, ¿no? Porque regularmente la gente quiere irse para Ciudad de México y así. Este, la parte experimental del cine o la parte alternativa, así lo cochona, como dices, pues, este, básicamente es inexistente. Ha habido intentos, ¿no? Por ahí de hacer algunos trabajos audiovisuales, pero, este, están como muy aislados, muchos están muy, como muy académicos, no académicos, sino institucionales, ¿no? Todavía, este, siempre desaparecen los logos, las instituciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que es un área que todavía está un poco explorada y, pues, apenas ahí va como, como, como intentos, ¿no? Todavía de hacer algunas cosas. Casi nadie, en las pláticas que he tenido con amigos que les interesa el audiovisual, pues, están como todavía encerrados en, 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 muy locales, ¿no? En el sentido de que no hay muchas referencias, pues, independientemente de que, pues, el acceso al internet nos permite, ¿no? Como, como a mí en este caso, ¿no? Conocer otras, otras voces, otras miradas, ¿no? Por ejemplo, a través de, de, de este, de este podcast. Pero, en sí, está como medio desierto, ¿no? Tanto geográficamente, este, como, como a nivel cultural, aunque hay, 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 hay por ahí algunos brotes de, de, de cosas que se empiezan a hacer. Pero todavía no se puede hablar de, de escena, ¿no? Digamos, creo. Este, y bueno, yo, la iniciativa de, de Cine Club que, que yo tengo, digamos, este, entre otras actividades, es, surge, a poquito antes de la pandemia, este, trabajando con una asociación civil, este, empezamos a hacer proyecciones en asentamientos indígenas, eh, aquí urbanos, este, eh, específicamente Raramuris, y, 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 y ahí empezó, ¿no? Luego de la pandemia hizo que tuviéramos una pausa un poco prolongada, como de un año y medio, más o menos, hasta que decidimos volver a sacar el proyector y, y, y buscar espacios. Ya no fue en asociación civil, dado que, este, nos quedamos sin ese trabajo. Y, eh, lo empezamos a hacer en cafés, en cafés así, desde el centro de la ciudad, eh, con, pues prácticamente por, surge con, por la necesidad de, 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 de compartir las películas que, que a mí me gustan, ¿no? Y no había esos espacios, a pesar de que acá hay una cinete, una extensión de la Cineteca Nacional, este, pues está prácticamente abandonada, ¿no? De repente ponen ahí alguna cosa, pero, pues, nada, o sea, siempre es como el cine convencional, ¿no? Las narrativas tradicionales, digamos, y se descuidan otros, otros tipos de, de expresiones, ¿no? Más artísticas, más creativas. Entonces, pues, eh, yo y unos amigos, decidimos como, como ir armando una serie de programaciones donde, pues, compartiremos las cosas que, que estábamos viendo y que, 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 que queríamos que otras personas vieran, ¿no? Este, no, no nace, o sea, nace evidentemente sin fines de lucro, ¿no? Es muy difícil que esto se convierta en un negocio, pero, este, pues ha sido gratificante por un lado y de repente también como muy difícil, ¿no? Pero, pero ha sido bien interesante la respuesta de, 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 de la, de la poquita gente que, que va, ¿no? Siempre diferentes y a veces menos, a veces más. Oye, ¿y cómo, y cómo ha sido esa respuesta? Platícanos un poco como, como cuáles han sido a lo mejor algunas de las, de las respuestas. Obviamente, pues, es, es muy vasto, pero cuáles han sido como algunas de las respuestas que más te hayan llamado la atención. Y además es bien interesante que, que hablas ahora de lo, de los Rangamuri, que de pronto, pues todas estas comunidades también están, están súper, súper olvidadas y, 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 y de pronto es bien interesante como poder llevar propuestas muy distintas a todas estas comunidades. ¿Cómo han sido estas, estas respuestas? Pues, han variado, ¿no? Este, inicialmente, bueno, el, el Cine Club comenzó con proyecciones de, primero, el primer ciclo que hicimos fue un ciclo, ya, ya después de la pandemia, digamos, cuando resumamos el proyecto de, de Nómada, que, que en inicio se llamaba Pachera porque era el espacio en el que nos presentábamos, ¿no? Que es un, era un café que ya desapareció hace unos meses, este, pero ahí comenzó el, el, el proyecto a, a, a llevar estas películas. Hicimos un primer ciclo de Chantal Ackerman, este, que, este, el, el primer día fue un montón de gente, ¿no? Porque hicimos ahí algo de, de escándalo, digamos, en redes y así, entre compas. Entonces fue bastante, bastante gente, este, de bastantes morras, este, y, y de repente, eh, pues muy, muy padre, ¿no? Porque al final de la película se, se armó ahí la conversación, este, las opiniones, ¿no? La, llamaba la atención la manera de filmar, por ejemplo, fueron muchas chicas de asociaciones civiles, chicas artistas, este, por acá, performance, este, cosas así, ¿no? Que, que, que andan acá como en, 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 en movimientos sociales, o en, 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 en activismos. Entonces, pues, de alguna manera las películas de Chantal Ackerman, ya, ya las, ya, algunas ya las conocían, otras era como su primer acercamiento, pero llegaban porque querían, este, conocer aquello de lo que alguien ya les había hablado, ¿no? Etcétera. Pero luego la siguiente función, fueron cuatro películas durante un mes de Chantal Ackerman, la siguiente función, bajó un poquito la gente y se fue así como, como bajando, ¿no? O sea, lo que estamos notando es que se fue desapareciendo, no sé qué pasó ahí, este, no, no tuvo el éxito que, que, que esperábamos, ¿no? Y de, de pronto decidimos hacer un ciclo para, para probar, ¿no? Estábamos como todos probando que, que funcionaba. A mí, a mí, a mí, por ejemplo, no soy un, no, no soy un cinéfilo así. Tanto me gustan ciertas películas, ¿no? De ciertos directores y cosas así. Pero en general no es, no es como que soy fan del cine como tal, así, genérico. Entonces, probamos con, con algunas cosas como de cine de terror, porque se estaba acercando octubre por ahí, en noviembre, y llegó un montón de gente otra vez, ¿no? Como que era un género así que a todo el mundo le gustaba e incluso empezaron a decir, ¿qué deberíamos de hacer como, o sea, que todos los ciclos fueran de terror, ¿no? Siempre de terror y así. Este, entonces durante ese, durante ese como mes y medio que estuvimos haciendo estas proyecciones, empezó a ir bastante gente. Luego pasó eso y, y, y realizamos otro que ya, que digamos que era de, no recuerdo, creo que era Pedro Costa o de, ahora es que no estaba, no recuerdo. Y fue una otra vez bajó así la gente, ¿no? Sí. No fue casi nadie. Entonces, este, pues, esa es una de las reacciones que más me llamó la atención, ¿no? Que ante los géneros, digo, menos convencionales, aunque no llegando todavía a lo experimental, ¿no? Pero, este, la, la gente empezaba como a, a concentrarse de las proyecciones y cuando poníamos una película más, más como de culto, ¿no? Estas películas tipo así a Lucarda o, pues, cine, pues, sí se llenaba, ¿no? Entonces, empezamos a seguir como balanceando eso y, y más o menos, pero, este, yo siempre me quedé con la sensación de que quería hacer del Cine Club algo un poquito más, pues, pues, menos convencional, ¿no? O sea, proyectar, este, o sea, las cosas que yo estaba viendo y que a mí me estaban gustando, ¿no? Que, que me llamaba la atención, que me ponían a pensar, ¿no? Por ejemplo, algún ciclo de, de, de Godard que acaba de morir, ¿no? Este, y, 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 bueno, ha sido un estira y afloja con eso, ¿no? Nos hemos apoyado mucho con los cafés que ya tienen su clientela, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya el, el, el público, de cierta forma está como asegurado y llegamos, proyectamos, aunque ya saben que va a haber algo, este, y al final se hace una breve conversación y todo, pero, pues, no, no es fácil, no es infácil. Oye, y, 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 como, como, eh, eh, están, están, eh, trabajando en la capital del estado o han hecho funciones también en otras, en otras localidades, porque además Chihuahua es enorme, ¿no? Es prácticamente inabarcable. ¿Cómo han trabajado esa parte? Este, casi todo, todo lo que hemos trabajado ha sido aquí en la ciudad, en la capital. Este, ha habido dos intentos, tres intentos por sacar el cineclub a algún municipio. Este, está pendiente, yo creo, a finales de este año iremos a Batopilas, que está justo, es como una barranca, está casi en frontera con Sinaloa, de hecho, es parte de lo que le llaman el triángulo dorado. Este, pero tenemos ahí una proyección que hace, de hecho, la proyección de ahí va a estar bien interesante, porque, este, hace unos meses atrás que me tocó ir a dar un taller de, de fotografía a unos, a unos productores de lechuvilla, que es, es esta, es este licor, ¿no? Que es como el sotol. Sí, sí. Este, eh. El sotol es buenísimo, además, ¿no? Sí, está muy, y esta está todavía más potente. Oh, entonces, este, hay que darse una vuelta por allá. Sí, sí, recomendable, cuando gusten, aquí, aquí los, los hospedamos, y aquí les, los, vamos a echar unas, unas bebidas chidas. Eso está buenísimo. Este, entonces, hay una, hay una proyección pendiente por allá, que esperemos que se, se concrete para final de año, pero es justamente, eh, se va a hacer con proyectores de 16 milímetros de, que encontramos, eh, arrumbados en una, o sea, cristiano, en una parroquia, que pertenecieron a un sacerdote jesuita, que fue en los años, como 70, más o menos, a, a, pues, estuvo ahí, ¿no? En esa localidad de Bacopilas, y encontramos latas con algunas películas. Wow. Este, al parecer son caricaturas y cosas así. De hecho, aquí, bueno, ahí está, ahí tengo una por ahí. Y, bueno, estamos en el intento de reparar uno de los proyectores. No le sé muy bien al asunto, entonces, estoy ahí como buscando la manera de, de echarlo a andar. Hay seis, entonces, al parecer uno es el que, que está todavía en, en, en posibilidades de funcionar. Nosotros sí están así, bien cateados, ¿no? Pero, este, queremos echarlo a andar y, y con eso hacer alguna proyección de esos materiales que ya están ahí en la, en Bacopilas, ¿no? Este, a ver qué, a ver qué pasa con ese, ese proyecto, como rescate, algo así. Aparte de eso, nada. Oye, nos, nos, nos platicabas que, 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 pues, tú estás en, en, en arqueología. ¿Qué te, qué te motivó a acercarte al, al cine, a, 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 pues, a promover finalmente cine? Y yo, bueno, este, yo inicialmente estudié la licenciatura de teatro. O sea, siempre desde, desde muy joven. Tengo 37 años. No, no me veo ahí muy bien por la luz, pero, este, este, tengo casi 40. Entonces, eh, estudié primero teatro en, aquí en la, en la universidad. Y, eh, la cosa es que, bueno, siempre, mi interés por el cine es desde hace mucho tiempo, ¿no? Mi, digamos que, mi primer trabajo fue con, en un, en un videoclub, cuando todavía había VHS, me tocó esa transición, ¿no? Del VHS al, al, al DVD. Me tocó bajar los, los, las, las películas, ¿no? En ese formato para subir las nuevas películas que estaban llegando. Y, y ahí vi mucho cine, este, siempre me, me ha llamado la atención. Me metí a estudiar la carrera de teatro porque, pues, de alguna manera, sentí que era lo más cercano al cine. Este, después me di cuenta que no tenía nada que ver, ¿no? Pero, pero en un inicio esa fue como la, la intención, como de encontrar por ahí algún, algo, algo referente al cine. Este, y, y, pero, pero en realidad, eh, la, la arqueología es, es algo que, que, que es, es muy nuevo para mí. Y es a partir de ciertos como hallazgos que, que, que he hecho, ¿no? Digamos, en, en, en esta cuestión de, 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 de ir encontrando como materiales para trabajar. Entre ellos, estos proyectores, este, pues, algunas, algunas cosas, ¿no? Justo, mira, aquí tengo un libro que. La arqueología del cine, ¡oh! Sí. Entonces andamos ahí como intentando entenderle a, a esa cuestión de los medios, ¿no? De, 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 de los formatos, pero a partir de, 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 de la arqueología, digamos. Ok. Eh, y, 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 bueno, eh, eh, la, la, la iniciativa que, que tienes, que, que sigues, eh, eh, estás tú solo o, 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 o hay más gente involucrada, hay instituciones involucradas, ¿cómo es que, cómo es la dinámica de esta? Pues, este, hay colaboradores, yo, digamos que yo soy como el, 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 del primer impulso, ¿no? De empezar con esta, esta cuestión de, de, de las, de las proyecciones, de la exhibición. Este, y ya después, este, encuentro colaboradores para, 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 o sea, el momento en el que necesito el espacio, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde voy a proyectar? Este, por ejemplo, tenemos en puerta unas proyecciones en, 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 en la, escuela de antropología de aquí del norte de México, eh, para el, el, para octubre, eh, y así, ¿no? O sea, vamos, vamos buscando con quién vamos a, a trabajar, pero en general estoy yo y por ahí me ayuda a algún amigo, este, pero, digamos, desde siempre, así como, como el que siempre está ahí, soy, soy yo principalmente. Ok. ¿Y cuáles, cuáles, cuáles serían como, como tus, eh, como, como las expectativas? Nos platicas que, pues, si hubo, pues, esta, esta pesadilla pandémica que cerró y alteró como todos los, todos los planes que, que teníamos. ¿Cuáles son tus expectativas a futuro sobre esta, sobre esta iniciativa que tiene? Eh, pues, teníamos, bueno, hablo en plural porque, eh, sí, se iniciamos como tres personas, ¿no? Y luego ya se fueron dispersando, pero me quedó esta, esta cosa de hablar en plural. Este, eh, en un inicio estábamos planeando que, eh, o sea, tener un espacio para que ya no fuera itinerante del todo, ¿no? Más que en algunos momentos, pero tener como una especie de, 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 de sala de cine con una cafetería y una cosa así. Se, se fue complicando y, pues, ha mutado la idea por ahí. Entonces, la, la, las expectativas ahorita es que, pues, no tengo expectativas más que seguir haciéndolo de la manera en la que lo estoy haciendo. Y, 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 espero que en algún momento haya la oportunidad de, de que esas mismas colaboraciones vayan como reforzándolo y, 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 construir en algún momento, pues, un espacio, ¿no? Una especie de, sí, como de cafetería, cine club o algo así. Este, ya que, sí, hay como una, o sea, hay un vacío en ese sentido por acá, ¿no? Entiendo que, este, en Ciudad de México, pues, hay, hay muchos espacios para exhibición, ¿no? Por lo que he escuchado ahora en el podcast, pues, en otros lugares como en Nayarit, ¿no? Hay como sedes, este, y aquí, aquí no, hay un, hay un cine, que es extensión de la Cineteca, que prácticamente está ahí nomás, así, este, llenándose de polvo. Y está el cine, un cine que abrió un hace poco, que sí, que está en una presa, el cine El Rejón. Pero, pues, es institucional, ¿no? Y prácticamente es, de pronto sirve como para hacer conferencias y otras cosas que, que no tienen nada que ver con, con el cine, ¿no? Entonces, sí, un espacio único así como para, para, para discutir el cine, para hablar de cine, para ver cine, pues, no existe y, en ese sentido, es donde queremos, como, hacer algo nosotros, bueno, hacer algo yo, digamos. Pero es difícil. Y dirías que, pues, esta iniciativa es, es pionera en el Estado, ¿hay, hay más, hay más iniciativas similares? Porque, bueno, Chihuahua, pues, es, insisto, enorme, ¿no? ¿Hay, hay más, más iniciativas o dirías que, que serías como, como pionero en ese sentido? No, yo creo que sí ha habido otras iniciativas. Yo, en realidad, desconozco, porque solo hay una, una persona que, que entiendo que en su momento quiso hacer un cineclub, más o menos, con esta, con esta estructura, digamos, que es Octavio Gasca, que también hace películas y publicidad y no sé qué. Este, pero, 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 bueno, creo que él, él fue ahí olvidando, así, de repente, hace alguna proyección por ahí. Todavía, todavía, incluso, el año pasado, a finales, creo que hizo algunas proyecciones, este, en el mismo espacio que yo, o sea, compartíamos, incluso compartimos pantalla y a veces proyector y nos prestamos algunas cosas ahí, ¿no? Pero, 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 pero aparte de él, este, no, creo que no, 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 no recuerdo otra, otra, otra iniciativa similar, pero yo supongo que sí debe de, en algún momento hubo, ¿no? Porque ha habido, Chihuahua, tuvo muchísimos cines, ¿no? En su momento, salas chiquitas, en barrios, aquí, cerca de mi casa, hubo dos o tres cines, este, en los años sesentas, tengo entendido, por ahí, entonces, este, en Ábalos, también, que es para el sur de la ciudad, hubo, hubo cines pequeños, entonces, no propiamente cineclubs, pero, pero había una cantidad así tremenda de, de pequeñas salas, ¿no? Eso sería como, como, como un proyecto interesante, ¿no? La arqueología de las salas fílmicas en, en, en Chihuahua, y pues, pues eso, yo creo que demuestra mucho cómo, cómo institucionalmente, o sea, se ha abandonado el cine, pues, en, en el norte de nuestro país, ¿no? En el, en el, en el norte, el noroeste, sobre todo, ¿no? Que, pues, si nos ponemos a ver realmente, pues, Tijuana sería a lo mejor la única ciudad que, que ha tenido como esta efervescencia. Bueno, pues, 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 bueno, ahora, en, 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 en la gira ultracinema, platícanos un poco cómo va a estar la, la, la cuestión, el, cómo, 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 cómo llegas a, a ultracinema, y pues, platícanos un poco cómo va a estar la, la dinámica de las funciones de esta, de esta gira. Sí, este, este, bueno, voy a empezar por esto de cómo llevo ultracinema, este, llevo casi desde que comenzó nada, es original, me tocó escuchar como la, el primer, el podcast uno, ¿no? Cuando recién lo sacaron, este, y pues digamos que los he escuchado casi todos, me volví fan inmediatamente, ¿no? Este, y, y ya, bueno, este, la, la, de, como decía, de, 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 la, llevo, tenía muchas ganas de, de proyectar este tipo de películas, ¿no? O sea, cuando las, empiezo a escucharlos a, a platicar sobre el cine experimental, ¿no? De alguna manera ya había tenido algún acercamiento a, a algunos de, 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 de estos trabajos, ¿no? No, no de todos, o sea, conocía un poco el trabajo de, de Jimena Cuevas, ¿no? Este, de, no sé, se me escapan nombres, pero bueno, algunas cosas por ahí, este, también de algunas, de algunas chavas extranjeras que me tocó ver en Guadalajara presentando algunos proyectos como de cine expandido o algo así, no sé, ya algunos años, no recuerdo, por ahí tengo las, 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 los programas de mano, esas son las que daban en esos festivales. Bueno, eh, entonces tenía muchas ganas como de, de, de proyectar algo, algo así, pero no había encontrado como la oportunidad por esto mismo, ¿no? De, de que, pues se vuelve complicado de pronto, este, proyectar una película que, que ya rompe, digamos, con los esquemas del cine hollywoodense, ¿no? O sea, y que todavía no es completamente experimental, ¿no? Hablando como un cine así de, como Chantal Ackerman, no sé, ¿no? Que ya, ya es una propuesta interesante, pero, o sea, decía, bueno, ¿cómo, cómo meto el cine experimental, ¿no? Este, y, y, y además, por lo regular, pues, muchas de estas son películas, este, bueno, las que, las que yo había tenido como acceso, películas pequeñas, ¿no? O sea, películas de, de duración corta, entonces, estaba como, bueno, voy a hacer una selección de, de una serie de, de corto, y así, y en eso andaba cuando de repente, este, pues, pues, por vía del programa descubro Méxica Nerótica, y, y, pues, la, la veo y me enamora la película, ¿no? O sea, cada uno de los, de los, de los trabajos que aparecen ahí me parece así, bien, bien interesante, y, y digo, quiero, quiero proyectar esto, ¿no? En algún momento. Entonces, pues, pues, ahí la tenía así como pendiente, ya en algún momento, pues, voy a decirles que si me la prestan para proyectarla por acá. Y, y, y así fue, o sea, ahora, este, hace, hace, no sé cuánto, un mes, una cosa así, este, se dio la oportunidad de que, de un espacio para, para proyectar, ya un, eh, la puerta cerrada, digamos, pero abierta al público, pero se va a cerrar, digamos, para evitar la entrada de menores, que fue como una de las condiciones que nos pusieron en el lugar. Ok. Este, cuando enseñamos la película, bueno, cuando les mostré la película, que les gustó muchísimo, pero dijeron, este, nada, es que sí hay que restringir como el acceso a, a niños, ¿no? Porque es un lugar en el que van niños también, así. Aunque es un sótano, está muy padre el lugar. Wow. Este, entonces, pues, así, así, así fue, fue como relativamente fácil encontrar el lugar y, entonces, lo que se, se pretende es como hacer una, una presentación de la película, pero antes de la película va a haber un músico que se llama Yamaní, que tiene un proyecto, que se llama Cazando Osos, que es una música, pues, también, digamos, que, que interesante, muy experimental, juega ahí con, con una guitarra y con algunos, este, samplers y, y, y hace ahí como algunos sonidos extraños con unas maquinitas, ¿no? Entonces, este, lo, este, lo, lo quise invitar para, 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 como, para que pusiera el ambiente, ¿no? Como que su música es muy, muy sexy. Entonces, dijimos, bueno, pues, está muy, está muy chido que si, si el ambiente antes de que comience la película, ¿no? Para que la gente vaya llegando, vaya, se vaya sentando, vaya pidiendo su, su comida, no sé. Y, 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 y Todavía estamos viendo, no nos han confirmado todavía la presencia de esta, de este como performance, pero bueno, está el músico y sería la proyección y luego pues ojalá se genere un debate, ¿no? Porque pues las películas pues tienen esa, esa, esa como virtud, ¿no? Que producen, o sea, o sea, no solamente como reflexión, dan ganas de hacer cosas, dan ganas de ponerse a hacer sus propias películas, ¿no? Sí, son, son películas bien, como, te ponen así bien, están bien energéticas, ¿no? Bueno, yo es cuando las vi, las terminaba y era como, ¿ahora qué hago, no? Este, ¿sabes? Estaba esta cosa chida. Sí, siempre, siempre falta como, como, como para comentar y eso lo hemos, lo hemos repetido mucho aquí que el cine experimental pues tiene esa gran capacidad de no dejarte indiferente, ¿no? Que siempre, como que siempre, siempre, como que hace falta justamente comentar, justamente debatir al, al, la, pues lo que vimos, ¿no? Porque justamente, pues el cine experimental sirve justamente para, para eso, ¿no? Como para, para generar a lo mejor una conciencia o abrir la mente, no sé, ya me estoy poniendo como muy, a lo mejor muy esotérico y a lo mejor, este, muy extraterrestre, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, vamos a, 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 a ir cerrando, no sé si tengas algún, algún comentario final, alguna, alguna recomendación final, o algún pensamiento final con respecto, pues, a lo que hemos estado platicando, con respecto al cine experimental, no sé que nos quieras platicar. Este, pues, este, pues, básicamente, que, que, o sea, estoy, estoy como muy contento por, por poder hacer esta, esta exhibición de, 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 de Méxica Anerótica, me parece que es, unos, que es una, o sea, es, es una serie de películas, o una película de, que, pues, que, que, que espero yo que sea bastante polémica el día que se proyecte, eh, o sea, espero que incomode, ¿no? Espero que sea una figura que, que, que despierte por ahí algunas, algunos encontronazos, ¿no? Entre, entre, entre los espectadores, ¿no? Posturas distintas, yo creo que eso, eso hace falta, ¿no? Este, en el, en el, en el, pues, en la cultura, al menos acá en el norte, creo que todavía estamos en, apenas ahí despertando, ¿no? A ciertas, ¿no? A ciertas cosas, hay cosas muy padres también, obviamente, ¿no? Pero, pero a nivel de, de, del cine y del cine experimental, que es algo como muy, muy poco explorado por, por estas regiones, pues, este, espero que esa, que esta película sea, sea así, ¿no? O sea, sea, sea muy provocativa. Ya, ya, ya en sí el tema, pues, es, 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 es bien provocativo, ¿no? O sea, el, el, el erotismo, la pornografía, o sea, no, no es como que un tema sencillo de abordar, ¿no? Tiene un montón de, 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 de problemáticas. Yo mismo, o sea, viendo las películas, eh, me, todo el tiempo me están cuestionando mis propias, mis propios prejuicios, digamos, ¿no? Entonces, siempre están apelando a mis, a, a mis atavismos, digamos, culturales, ¿no? Siendo que soy, pues, más o menos relativamente joven, este, yo me he dado cuenta que generaciones más jóvenes, este, son como mucho más conservadoras en cuestiones de, de, de pornografía y así ahora, ¿no? Este, hay como más tabúes al respecto, eh, o si yo percibo, pues, a, 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 a algunas personas más jóvenes de por acá, de Chihuahua, ¿no? Como, o sea, está, está, eh, lo que pasa es que siempre detona como el tema político también, ¿no? De la cuestión de género, etcétera. Entonces, sí, 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 es como tema problemático, pero, pero sigue siendo, pues, también algo como muy cotidiano, íntimo y doméstico, ¿no? Entonces, compartir películas de este tipo, creo que es inusual, siento, pues, no, no recuerdo una experiencia, más allá de que en alguna fiesta me tocó compartir hace ya muchos años, así en una pantalla que, que teníamos en la fiesta, este, la película esta de garganta profunda, ¿no? Entonces, yo la puse para ver qué pasaba, ¿no? Y, y, y sí se sacaban de onda porque estábamos en el cotorreando sin la fiesta y estaba así, este, la película ahí, ¿no? Este, sin sonido, le quitamos el sonido porque teníamos música, ¿no? Entonces, pero de todas maneras las imágenes, era como, ah, caray, sí se, se sacaban de onda dos, tres, dos, tres cuates y amigas, ¿no? Pero fue, fue divertido porque eran reacciones, ¿no? Y yo espero más o menos ese mismo tipo de, 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 de reacciones ahora en, el, el, el veinticuatro de, de octubre, que es, que es, que es sábado, va a ser la proyección a las, a las ocho de la noche. Bueno, a esa hora empieza la música y ya termina con media hora de música y luego ya empezamos con la proyección. Muy, muy bien, Roberto, pues, muchas, muchas gracias por, por, pues, por acercarte a nosotros y, y, y por este tiempo de poder charlar, la verdad es que sí es de pronto como muy, muy complicado. pues, 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 pues llegar a, a los públicos y, 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 y abrir, digamos, como brecha, es, es como, como lo complejo de pronto en todas estas iniciativas, pues, te, te deseamos mucho éxito y, pues, cuentas con nosotros para, para futuras colaboraciones, que sea, pues, una, una colaboración, pues, muy fructífera, sí, la verdad, yo creo que México va a ser algo así como impactante, eh, para, para los públicos y sobre todo para los públicos que, que no están, eh, como, como dentro de, de lo más experimental y que yo creo que eso es importante, ¿no? que, que, que lo hemos repetido también mucho aquí, que empezar a formar públicos de cine experimentales como, como bien, bien importante, sobre todo para nuestra región de, de América Latina, y, obviamente, en, 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 en nuestro país que, pues, que hemos hablado en este momento, pues, acerca, acerca, acerca de, 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 de lo abandonado culturalmente, hablando de lo que ha estado el, 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 el noroeste, particularmente, como, como, como la región del, del, del norte de nuestro país, y qué bueno que existan estas iniciativas, y, pues, 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 este, pues, pues, para adelante, ¿no? Y, pues, gracias por, por acercarte, por ser parte de la Gira Ultracinema, y ya saben, nuestros escuchas, pues, estén pendientes de la programación de la Gira, vamos a seguir, pues, hablando acerca de, 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 de estos, de estos eventos, eh, en, 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 preludio antes del, de nuestro, de nuestro, de nuestro festival que ya, pues, se acerca, estamos a, a menos de un mes, entonces, pues, pues, estén pendientes, pues, gracias Roberto, eh, muchas, muchas gracias por, 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 por tu participación, y, pues, gracias a quienes nos escuchan semana a semana, pues, nos veremos la próxima emisión, muchas, muchas gracias, y que estén muy, muy bien. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 cine experimental, film footage, creative commons y post-internet art. Un blogger de furnace, son nejó, curta, y, pues, un blogger de 냄새, Ohio & America. No, Merci. Un blogger deола siempre Scales,ö, Un blogger de tightened Grabé en un blogger de strains de las redes sociales. ¡Gracias!